La Municipalidad Provincial de Huancayo, a través de la Gerencia de Promoción Económica y Turismo, intervino en el megaoperativo Amanecida Segura junto a la Policía Nacional del Perú, detectando a damas de compañía y un varón posiblemente pepeado en uno de los cuatro locales inspeccionados de las cuadras 9 y 10 de la avenida Huancabelica. Estos locales operaban sin licencia de funcionamiento, por lo que fueron sancionados con dos unidades impositivas tributarias y sus bienes decomisados por partes de funcionarios de la Comuna Huancayo. El día de hoy la Policía Nacional con todas sus unidades especializadas, coordinación con la Municipalidad Provincial de Huancayo, estamos haciendo un megaoperativo en la Comuna Huancabelica, a más de seis giros especiales, donde se ha encontrado gran cantidad de damas de compañía, licores, entre otros. Correcto. ¿Qué infracciones han cometido estos locales? Están funcionando sin licencias de funcionamiento, no tienen las autorizaciones del caso, algunos de ellos han distracionado su tiro y se está procediendo a imponer la papeleta del caso, que son dos unidades impositivas tributarias, la retención de sus bienes y la clausura de fin de los locales. ¿Hay reincidencia en los locales? Algunos de ellos son reincidentes, por eso que hemos creado ya apoyo de la Policía Nacional en el sentido de que esto se tiene que efectivizar y se tiene que tener mayor responsabilidad y castigar ya a estas personas que trabajan al margen de la ley. Gracias, gerente. Gerente de Promoción Económica y Turismo de la Municipalidad Provincial de Huancayo. Gracias, gerente.